Y la cosa suenará Y la cosa suenará Scooby-Doo-Papa Y la cosa suenará Y la cosa suenará Scooby-Doo-Papa Y tu bón-bón-bón-bón Y tu bón-bón-bón-bón Pásame los veinte si quieres cumbia Pásame los veinte si no Te voy a traer los dientes Pásame los veinte si quieres cumbia Pásame los 20, si quieres cumbia, pásame los 20, si no, te voy a colar los dientes Pasa la manguera, pasa la manguera, si no, tenemos un problema Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, tenemos un problema Y la cosa suenará, y la cosa suenará, y la cosa sonará Scooby-Doo-Pa-Pa Y la cosa suenará, y la cosa suenará, y la cosa suenará, Scooby-Doo-Pa-Pa Y la cosa suenará, y la cosa suenará, Scooby-Doo-Pa-Pa Y tu bombón bombón Y tu bombón bombón Y tu bombón bombón Y tu bombón bombón Pásame los 20 si quieres cumbia Pásame los 20 si quieres cumbia Pásame los 20 si no Te voy a cortar los dientes Pásame los 20 si quieres cumbia Pásame los 20 si quieres cumbia Pásame los 20 si no Te voy a cortar los dientes Pasa la manguera Pasa la manguera si no Tenemos un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera si no Tenemos un problema Escovidú Que pase en la mantena Escovidú